Venezuela sigue el ping-pong constitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Ahora el Supremo reduce los poderes del legislativo para traer soluciones económicas. Quiero primero dar un contexto porque hubo una decisión importante recientemente en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Aquí está, pero quiero poner un poco en contexto todo lo que está sucediendo. No tan solo para los que están dentro de Venezuela, que nos siguen muchos, sino los que están fuera. Ok, sabemos que la economía venezolana, lo hemos dicho muchas veces, está pasando el niegar en bicicleta. Hay una crisis económica real. No crece, se contrae la economía. Hay una inflación, se habla de la más alta del mundo, y se proyecta que para el 2017 pasaría el 1000%. O sea, la situación es complicada. No tan solo que tienes una inflación, tienes un problema de contracción económica, parte por la caída de los precios del petróleo, una economía que depende básicamente del petróleo, sino que además un gasto público exacerbado, malas inversiones, etcétera, etcétera, y una caída de la producción. Hay desabastecimiento, un alto nivel de desabastecimiento que se presenta en los productos básicos, productos en alimentos, en servicios. Y a eso súmale que hay un serio problema de electricidad. Recientemente el gobierno anunció que se va a apagar la electricidad por cuatro horas diarias. O sea, los venezolanos van a sufrir el problema de apagones, más apagones, porque ya lo vienen sufriendo. Ok, mientras sucede esa noticia que todos los medios de comunicación se han enfocado, y que es una noticia real, porque tú tienes la economía con las reservas petroleras más grandes del mundo, sufriendo de problemas eléctricos, hay una razón de preocuparse. Pero, mientras eso se estaba hablando en los medios, pasó una noticia, yo no diría desapercibida, pero no mucha gente se enfocó solamente a aquellos que entienden esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional de Venezuela, donde algunos argumentan que es una invención del poder judicial de someter al Parlamento, o sea, a aquellos que hacen la ley, al control del Ejecutivo, y que por tanto estaría violando los principios de separación de poderes. ¿Y por qué explico que esto es clave? Porque hay que enfocarse en el tema constitucional. Porque en Venezuela hay que tomar decisiones políticas para arreglar un problema económico. Y los poderes están divididos. No olvidemos que la Asamblea Nacional está en manos de la oposición, que ganó las elecciones el pasado diciembre, el 2015. Y el poder ejecutivo está en manos de lo que viene siendo el Partido Socialista venezolano. Entonces hay una división, tanto política y de enfoque económico. Pero para poder traer soluciones económicas, tienen que ponerse de acuerdo. Y el problema es que hay una pelea, y aquí entra el poder judicial. ¿Y qué está haciendo el poder judicial? Tomando decisiones que algunos consideran beneficia al poder ejecutivo, sometiendo los poderes legislativos al poder ejecutivo. Quiero que nos conectemos entonces con José Vicente de Aro. Él es abogado y profesor de Derecho Constitucional en Venezuela. José Vicente, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a llevar esta discusión por parte, porque mira, esta es la decisión que dio la Corte Suprema, y la verdad que es bastante complicada para el que no es docto en este tema. No solamente los venezolanos nos están viendo, sino hay mucha gente fuera de Venezuela que nos sigue. Yo quisiera que tú explicaras de forma sucinta qué es lo que determina aquí la Corte Suprema venezolana. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, a ver, efectivamente tenemos una decisión que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el viernes de la semana pasada. En esa decisión, de manera resumida, te puedo decir, primero se impone una obligación al Parlamento, que ya tú reseñabas correctamente, una obligación para que el Parlamento solicite al Ejecutivo Nacional antes de sancionar cualquier ley, antes de promover cualquier ley que tenga algún impacto social o económico, solicitarle, pues, al Ejecutivo Nacional un informe sobre el impacto económico y la viabilidad desde el punto de vista económico. Informe que tendrá que solicitarlo ahora la Asamblea Nacional al Vicepresidente Ejecutivo, al Poder Ejecutivo venezolano. Esto es un requisito que dentro de la legislación venezolana ya existía. Todo proyecto de ley siempre contaba con un informe de impacto económico, pero ese informe de impacto económico para garantizar el principio de separación entre los poderes, para garantizar la autonomía del Parlamento, provenía de una oficina de staff que hacía vida en la Asamblea Nacional o que forma parte de la Asamblea Nacional. Ahora se sustituye ese informe por el informe que debe dar el Ejecutivo Nacional, con lo cual toda la legislación en materia económica y social que pueda dictar Venezuela en estos momentos desde el Parlamento va a estar supeditada al gobierno, a la decisión o al visto bueno del gobierno. De esta manera se está interviniendo gravemente. Para ver si entiendo, José Vicente, digamos que yo soy Asamblea Nacional, creo una comisión, considero que hay que hacer cambios económicos en materia, por ejemplo, del Banco Central o hay que hacer cambios en cuestiones industriales. Ok, la Asamblea hace una comisión, llama a todos los participantes y determina que esto es la forma de arreglar el problema y hace una ley. Tiene que ir primero al Poder Ejecutivo y si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con esa decisión de la Asamblea Nacional, por tanto no puede hacerse ley. Así es, correctamente está explicado, como tú bien lo dices. Y eso, eso, que es una especie de permiso o imposición que le pone el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional para que emita cualquier ley en materia económica o social, esa imposición de ir primero al Ejecutivo, de pedirle autorización al Ejecutivo prácticamente, de pedirle un informe de impacto al Ejecutivo, eso es inconstitucional, porque es violar el principio de separación de los poderes, violar la autonomía política que tiene la Asamblea Nacional y violar lo que es la potestad privativa constitucional, según la Constitución venezolana, de la Asamblea Nacional de emitir leyes en materia económica y social y en muchas otras materias que corresponden al Poder Nacional. Ahora, José Vicente, yo estuve leyendo la decisión y te confieso que hay que leerlo como 20 veces para poder entender esto, pero lo que estoy viendo acá, según la misma reseña del Tribunal Supremo, está fallando basado en una queja, vamos a decir, legal, que sometieron diputados del MUT, que es la oposición, en el 2010. Sí, efectivamente, se trata de un recurso que en el año 2010 presentaron varios diputados de la oposición precisamente porque no estaban de acuerdo con aspectos relacionados con la regulación contenida en el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, que es el reglamento interno que la propia Asamblea Nacional aprueba dentro de su plenaria, dentro de su homiciclo, para regular su funcionamiento. Allí los parlamentarios plantearon varios asuntos que tenían que ver con el tema de la inmunidad parlamentaria, que tenían que ver con temas relacionados con la dirección de debates, con el tiempo de palabras, con la convocatoria de las sesiones de la Asamblea Nacional, entre otros. Allí, debo decirte, francamente, yo creo que este tema nunca se debió someter al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, las reglas para regular el Parlamento, su funcionamiento, todo lo que es la regulación interna de la Asamblea Nacional en Venezuela corresponde a la Asamblea Nacional. Es la propia Asamblea Nacional la que con la mayoría y el voto de la mayoría de sus integrantes y a través de una reforma del Reglamento Interior de Debates, a través de modificaciones del Reglamento Interior de Debates, puede internamente regularse, puede internamente decidir cómo va a ser la convocatoria de sus sesiones, cómo van a ser los derechos de palabra, cómo van a ser las intervenciones, cuánto van a durar, etc. Así como todo lo relacionado a esas potestades constitucionales. Ahora, es irónico que lo que quiso usar la oposición en contra del gobierno, ahora le es en contra a la misma oposición. También es irónico que el Tribunal Supremo, y tú me corriges, es muy rápido para tomar decisiones como por ejemplo en lo que viene siendo el decreto de emergencia. Sin embargo, acá se tomó cinco años o seis años para tomar una decisión sobre esto, o sea, porque esto se presentó en el 2010. Me he quedado un minuto. Desde el punto de vista, porque a la gente lo más que le preocupa es resuelven el problema económico. ¿Esta decisión lo que hace crear más conflictos y por tanto atrasar las decisiones económicas que tanto necesita el venezolano? ¿O esto es una cuestión de, vamos a decir, que se quede en el mundo de ustedes los constitucionalistas? O sea, ¿es peligroso esto o no? Es muy peligroso para el venezolano, para el ciudadano de a pie, hoy en día en Venezuela, esa decisión. Porque lamentablemente ya con esa decisión, desde la Asamblea Nacional no se van a poder aprobar propuestas legislativas que la oposición de alguna manera ha estado tratando de impulsar para solucionar la grave crisis económica, política y social que vive Venezuela, especialmente en materia humanitaria de salud y alimentación. Mientras el venezolano, lógico, se está concentrando en el tema de los apagones, hay otra realidad que aquí, para unos, es otro apagón constitucional en el país. Como siempre, invito al gobierno para que venga y exponga su posición. Las puertas de CNN, dinero, están abiertas. Y José Vicente Aro, abogado constitucionalista, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier. Saludos. ¡Gracias!